Buenas tardes compañeres, soy Mabel Morales, trabajadora de la salud e integrante de Tribunal de Salud de Mar del Plata. Antes que nada, quiero llevarles mi saludo fraternal a todos los luchadores que se han convocado en este plenario. Vengo a contarles y a reivindicar la enorme histórica lucha que están llevando adelante los trabajadores de la salud del Hospital Internacional General de Agudos de Mar del Plata. Un hospital regional, centro de derivación de toda la costa, el cual desde el día 5 de abril ha tomado medidas de fuerza, un paro simbólico y acampe en la puerta de entrada del nosocomio, levantando las banderas de sus reivindicaciones. Los trabajadores, enfermeres de limpieza, de cocina, de la morgue y administrativos están reclamando un aumento de su salario para no vivir más en la pobreza y para dejar el pluriempleo. Están reclamando basta de precarización laboral, basta de despidos y de estos contratos basura, ya que durante la pandemia, en el periodo 2020, durante 5 meses, enfermeres contratados no cobraron su sueldo. Están reclamando aumento de recursos humanos, recategorización del personal, que se reconozca enfermería como profesional, vacunas para todos, y esto lo hacen en forma solitaria, ya que los gremios ATSA han dado la espalda a esta lucha, lo cual demuestra la connivencia de las burocracias sindicales con el gobierno, el cual está encaprichado en sostener a les trabajadores de la salud en una situación absoluta de olvido y de pobreza. Destaco esta lucha porque es autoconvocada, que mediante asamblea y en forma, pero absolutamente democrática, han salido a darle pelea y batalla tanto a la dirección del hospital como a estas burocracias sindicales, que lo único que han hecho es amedrentarlos, amenazarlos e intentar desarmar la lucha. Les trabajadores unidos han demostrado que son fuertes y que se plantan y sostienen el acampe. Hoy es el sexto día de acampe, se continúa todo el fin de semana y el día lunes se unen les trabajadores de salud del hospital materno infantil. Viva la lucha de los trabajadores de salud, viva la unión de los trabajadores de la salud. Estamos acompañando desde Tribuna de Salud, desde el Partido Obrero, los movimientos piqueteros, el Polo Obrero se hizo presente levantando las banderas de centralización de la salud, vacunas para todos. Quisiera pedir toda la solidaridad de los luchadores que están en este plenario, que esta lucha tome alcance nacional, que la visibilicen y que se responda uno a uno a los reclamos de los trabajadores de la salud de Mar del Plata. Viva la lucha y el acampe de los trabajadores de la salud. Gracias. 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 Gracias.